La Contraloría en este momento revisa por lo menos otras 21 obras que están en ejecución por 1,6 billones de pesos y que representan algún retraso. Una de ellas tiene que ver con movilidad. La Contraloría intenta recorrer cada obra de Bogotá para identificar si la ejecución de los recursos avanza en buenos términos. Por lo menos 21 obras están bajo la lupa de las autoridades del ente de control. En la localidad de Kennedy hay cinco obras en revisión, en Bosa 3, mientras que en Tunjuelito, Teusaquillo, Chapinero y Usme hay dos intervenciones en observación. Finalmente en Antonio Nariño, Suba, Usaquén, La Candelaria, Engativá, Sumapaz, San Cristóbal y Soacha hay por lo menos una obra que está siendo verificada por la Contraloría. El sector de la movilidad sería uno de los más afectados. Y hemos incluido a esas obras, a esas vamos a la obra, cuatro obras nuevas. Una es la calle Comerciales de Engativá, que es en Engativá. Otra es el metro, el intercambiador de la calle 72 con avenida Caracas, que eso es en Chapinero. Otra es la troncala avenida 68, entre la Esperanza y la calle 46. Y otra es la sede administrativa de la alcaldía local de Sumapaz, Betania y San Juan. Pero la salud no se queda atrás, pues los ciudadanos cada vez más se quejan del deterioro del servicio. La Contraloría identificó hallazgos fiscales en las subredes por 85 mil millones de pesos. Tenemos 100 hallazgos que se han determinado por parte del Contralor Distrital para las cuatro subredes de salud de Bogotá. El Contralor Acuña le pide a la administración mejorar su capacidad de planeación y ejecución, pues esto sería fundamental para que no haya contratiempos. Algunas entidades les darían dolores de cabeza. Realmente la Secretaría de Integración Social del Distrito, hemos trabajado las subredes de salud del distrito, hemos trabajado hábitat, ambiente, hemos trabajado movilidad, que es una de las más grandes de toda la ciudad, donde la ciudad se está desarrollando en estas grandes obras. Acuña envió un mensaje claro a los contratistas. Cada peso de los bogotanos debe invertirse adecuadamente en cada una de las obras y deben ejecutarse totalmente para un buen beneficio de la comunidad. La modernización de las herramientas de vigilancia y control también se han convertido en el talón de Aquiles de la Contraloría, pues requieren de nuevas tecnologías para agilizar los procesos.